Que teniendo poder se comportaron como la gente, se comportaron bien, de manera temblada, sosegada, humilde, sin estar haciendo alardes de... Pero lamentablemente no se puede decir que esos hayan sido la norma, todo lo contrario. Eury Cabral ha hecho un llamado muy ameno al PLD, les ha exhortado a manejarse con humildad ante la derrota. Y ese statement yo quiero analizarlo y extenderlo en varios puntos porque nos va a dar a entender y o aprender algunas cosas en sentido general sobre la humildad en el poder y la humildad en el PLD. Debo establecer que contrario a lo que mucha gente critica, es decir, la parcialización en Eury Cabral, Julio Martínez Pozo, no son personas que sean de mi agrado. Simple hecho, no he compartido escasamente con ellos. Pero a mí particularmente me parece honesto el hecho de que ellos hayan sido frontal en torno a su corriente política. Porque aquí hay mucha gente, periodistas, comunicadores, que tienen su agenda, que tienen su parcialización, pero nunca lo han hecho público. De manera que esa honestidad en torno a decir cuál es la corriente política, incluso dentro de un partido por la cual ellos militan, pues es algo que en vez de criticar debería, caramba, sino quizás no preconizarlo. Al menos no criticarlo porque al menos eso es un ejercicio de honestidad. Dicho esto, paso a analizar ese ameno anunciado de la humildad del PLD ante la derrota. Señores, tenemos que dejar de ver la humildad como algo intrínseco a los elementos débiles, la pobreza o incluso la derrota. No hay forma humana de establecer la humildad en personas que no tienen recursos materiales, gente que lamentablemente es paupérrima en términos de, digamos, de pobreza, todo eso. O incluso una persona que hasta hace poco era poderosa y de repente ya no lo es porque algún hecho social o algún contexto le ha derrotado. Como en este caso acaba de ocurrir con el PLD. De la única forma en la que usted puede establecer que una persona es de forma natural, humilde, es precisamente conociéndola en el poder. Cuando tiene dinero y un señority social que lo sobrepone por los demás. Si usted ve que a pesar de eso, esa persona se maneja de una forma horizontal con los demás. Usted ve que no trata de avasallarlos sobre la base de su superioridad momentánea. Usted puede entonces decir que ese individuo es una persona en verdad humilde, pero no hay forma de saber que fulanito que es pobre y se maneja de manera afable. Es humilde de verdad porque habría que darle poder a ese fulano y ver cómo él se comporta. Habría que darle, otorgarle poder y ver si no se le van los zumos a la cabeza. En ese contexto, si esa persona mantiene su ecuanimidad, entonces podemos decir, podemos aseverar que es humilde. En el caso del PLD, no podemos decir que una conducta templada, sosegada, digamos aterrizada en este contexto, obedece a una manifestación genuina de humildad, sino simplemente que está saliendo básicamente de esa ebriedad de poder. Porque, dicho esto, hay que decir que ya conocimos el comportamiento de mucha gente en el PLD estando en el poder. Y era un comportamiento soberbio, avasallante, la última Coca-Cola no del mundo, pero sí del desierto. Contrario, porque hay que decirlo a otros elementos internamente en ese partido, que teniendo poder, se comportaron como la gente. Se comportaron bien, de manera templada, sosegada, humilde, sin estar haciendo alardes de... Pero, lamentablemente, no se puede decir que esos hayan sido la norma. Todo lo contrario. Es decir, eso fue la excepción. Pero hay que también decirlo, porque no podemos ser mezquinos y hablar de lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, sin no destacar o por lo menos poner aparte lo positivo, por así decir. Entonces, Eury Cabral habla de humildad en el PLD. Cualquier manifestación de comprensión de lo que está pasando, de que miren, que nos equivocamos, que... Señores, eso es puro drama. Puro drama del más barato, porque en el momento que ustedes tenían que exhibirse humildes, eran cuando estaban allá, en el pináculo, en el cenit del contexto político. Hoy día tenemos un mapa político más dividido, más fragmentado, más compartido, por así decir. Pero de repente entonces el PLD ahora como que va a coger cabeza, como que... No, 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 no. Eso no es creíble. Y no se puede creer por lo que he explicado anteriormente. No hay humildad, señores, en la pobreza. No hay humildad en el derrotado. La única manera en la que usted puede percatarse de que fulano, mengano, sultanejo es humilde, es conociéndolo cuando tiene poder. Ver ese comportamiento de ese individuo que lo tiene todo y percatarnos de que atento a que lo tiene todo, no está pisoteando, no está con un pie al cuello, incluso maltratando empleados, etc. Todo eso. Ese tipo de persona no es humilde. Ahora, si hace lo contrario, con poder, pues usted puede decir, wow, el tipo tiene los pies sobre la tierra. El tipo no maltrata a la gente, no anda echando boche, anda consultando las cosas, no se cree el que más sabe, a pesar de que se ha leído 5.000 libros, etc. Todo eso. Por ahí va la cosa. Cuando yo hubiese... Eury, caramba, ¿de qué humildad tú me estás hablando? ¿De qué humildad? Y yo le pregunto frontalmente a Eury Cabral si él entiende que el PLD se manejó con humildad en el poder. Y ojo con esto, no es un asunto para echarle el dado al PLD, porque déjenme decirles que ya a Luis Abinader, ante la eventual posibilidad de ser presidente, Luis como que está comenzando a cambiar un poco su comportamiento. Déjenme decirles que Luis Abinader ya se está comportando como un presidente de la República y eso es no solamente criticable, sino que también es contraproducente. Oiga bien, contraproducente porque al final del día podría propiciarle un revés. No te creas ganado si no tienes ya la ñoña terciada en tu pecho y eso está aconteciendo con Luis Abinader. ¿Qué les parece? Claro, de manera gradual, no todo de golpe, pero hay señales que te dan a entender de que el individuo psicológicamente ya se siente presidente. Una cosa es que mentalmente tú te vayas preparando para lo que podría ocurrir, en este caso que seas presidente, a que comiences ya a comportarte de una manera que se ha asumido que tú ya eres presidente. Mucho cuidado con eso. Y usted dirá, en esa misma línea, pero Aneudis, tú atacas aquí, atacas allí. Bueno, señores, muy simple. Yo no tengo compromiso intelectual con nadie en este país. Es muy difícil, por no decir imposible, que yo salga a votar. ¿Pero por qué? No por un asunto de que el otro se quede. No, usted vaya a votar porque yo no puedo cambiarle su mente. No me interesa. Ahora, en mi caso, así como no me interesa cambiar tu mente, no vengan a cambiar la mía, porque yo soy un amante del conocimiento. Yo no voy a votar por nadie que yo sienta que intelectualmente hablando es inferior a mí. Y tú dirás, bueno, se te fue la mano Aneudis. No, espérate, esto es muy sencillo. Yo no he escuchado a Luisa Binader, a Danilo Medina, a Leonel Fernández, Eury Cabral, hablar de temas que sé, fruto de una constante formación, que son los temas que discuten los líderes, la gente que toma decisiones en el mundo. Me gustaría, dándole el beneficio de la duda, sentarme con Luisa Binader a hablar de poscapitalismo, sentarme con Leonel Fernández a hablar de Infoware, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me temo, a pesar de darles yo a ellos el beneficio de la duda, que quedaré defraudado y los pondré a deber innecesariamente. Esa es la realidad de República Dominicana. No tenemos como candidato presidencial a este segundo una persona de ideas de avanzada, de ideas de actualidad. Porque si usted se fija, cuando uno de nuestros políticos habla de problemáticas sociales, hace referencias intertextuales a temas inmediatamente después de la Guerra Fría, cuando hoy en día, socialmente hablando, los temas que se discuten son otros. Visto así, yo no puedo salir a votar. Yo me rehúso, me reniego a votar por alguien inferior intelectualmente a mí. Hasta que no ocurra lo contrario, yo no iré a votar. Pero es una decisión personal mía. Porque, bueno, ¿por quién yo votaría? Oh, por Osiris de León votaría yo. ¿Por quién votaría? Por Rogelio Cruz. Porque son personas naturales, orgánicas, son líderes que arrastran a la gente por el apego que evocan de manera natural, no por esto. El liderazgo de Danilo Medina y Leonel Fernández, en su gran mayoría, se ha construido sobre esto. Leonel tiene gente que le sigue porque le atrae la figura del intelectual. En ese contexto, su liderazgo es orgánico y natural. Danilo tiene gente que le sigue porque siente que es un hombre de campo, un hombre de pueblo, un hombre cotidiano, aterrizado. A la gente que Danilo le desarrolla empatía con esos atributos, se puede decir que son gente que le siguen de manera natural. Pero ese liderazgo masivo que construyeron Leonel y Danilo se forjó sobre la base de la papeleta. Es decir, el líder de masas dominicano de la actualidad no existe. Oiga bien, el líder de masa de la actualidad no existe. De manera pues, Eury Cabral, que no tengo nada personal contra él o contra ti, ahora decir que no cabe hablar de humildad en el PLD en ningún contexto. Primero porque cuando tuvieron el poder mayor, no fueron humildes. Y lo segundo es porque ahora en la derrota no se le puede creer que su comportamiento cabizbajo obedezca a la humildad. Si te gustó el comentario, el análisis que acabas de escuchar, simplemente suscríbete, activa la campanita y comparte estos contenidos en tus grupos de Facebook, Whatsapp. Con eso es más que suficiente para que apoyes, aportes a una forma diferente de analizar la realidad de República Dominicana y el resto del mundo impolíticamente correcto con Aneo Di Santos.